Esto pasó en Radio Noticias. La Comisión Especial de Reactivación Económica estará conformada por ediles de los distintos bloques y autoridades municipales, como lo es el coordinador del gabinete, Alejandro Rabinovich, el secretario de Desarrollo Productivo, Fernando Muro, y la Secretaría de Salud a cargo de Viviana Bernardo. Bueno, esta noticia, quiero contarles que este proyecto es presentado por el concejal oficialista Alejandro Carrancio y fue modificado y luego aprobada por unanimidad en el cual se establece que la Comisión no podrá decidir el otorgamiento de permisos provisorios ante la falta de aprobación tanto de la Nación como de la provincia. Somos Radio Noticias.